Que quiero dirigirles unas palabras, ella es la presidenta del DIJ, la doctora Nurka. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo está Cancún? Eso, eso sí es verdad. Si nosotros decimos que Cancún está bien, Cancún estará bien. Hoy quiero felicitarlos, felicitarlos a todos, porque ustedes son Cancún. Cada uno de ustedes en su corazón está Cancún. Son momentos de acción, son momentos de que cada uno de nosotros nos unamos por un solo objetivo, por un mismo objetivo que es Cancún y que es Cancún México. Hoy estamos empezando. Que no pare, vamos a seguir adelante, porque Cancún nos necesita, porque nuestros hijos nos necesitan, porque nosotros lo necesitamos. Una gran felicitación es para todos ustedes y vamos a seguir juntos en esto que es, ¡Te quiero! ¡Cancún! ¡Atención! Y recuerden una máxima, cambié yo y cambió el mundo. Si cada uno de nosotros, día a día, nos esforzamos por ser unos mejores ciudadanos, por ser más patriotas, por ser más libres, por ser más honestos, por ser más, ahora sí que ciudadanos mexicanos y cancunenses, Cancún va a cambiar. Así que yo los exhorto, cambié yo y cambió el mundo. Y si desean algo, deséenlo con todas las fuerzas de su corazón, porque el universo conspira a nuestro favor. ¡Queremos un Cancún libre! ¡Queremos un Cancún limpio! ¡Queremos un Cancún para cancunenses! ¡Gracias! ¡Oigan, Alex! Yo no quiero dar un comercial, que no olvidemos que ya en breves momentos, al terminar, se llevaba la fiesta con la Solora Santanera, mi hermano. ¡Fue en un cabaret! Y otras más, no aquí en Santa María. ¡Es la voz! Oigan, yo les quiero pedir un favor, volteen allá arriba, porque queremos hacer historia. ¡Todos volteados! ¡Levanten los sueños! ¡Levanten las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Va la foto! ¡Va la foto! Y dice... Vamos a ver cómo nos están grabando, así que saluden. ¡Listos! ¡Abridos hermanos! ¡Abridos hermanos unidas! Somos todos. ¡Gracias! Y somos uno. ¡Gracias! ¡Excelente! Y bueno, entonces, ahora sí.